Cafeteando, cafeteando, voy por la cordillera Cafeteando, cafeteando, voy por la cordillera Cultivando y recogiendo, oronero de mi tierra Ahí siempre me esperando, minera con sus besitos Ahí siempre me esperando, minera con sus besitos Cafeteando, voy, cafeteando, cafeteando, voy, cafeteando Cafeteando, voy, cafeteando, cafeteando, voy, cafeteando Recorro mi cafetal, montado en mi mulabaya Recorro mi cafetal, montado en mi mulabaya Cuando me encuentro cansado, yo reposé en la cabaña Cuando me encuentro cansado, yo reposé en la cabaña Ahí siempre me esperando, minera con sus besitos Ahí siempre me esperando, minera con sus besitos Cafeteando, voy, cafeteando, cafeteando, voy, cafeteando Cafeteando, voy, cafeteando, cafeteando, voy, cafeteando Cafeteando, voy, cafeteando Cafeteando, voy, cafeteando, cafeteando, voy, cafeteando Cafeteando, voy, cafeteando, cafeteando, voy, cafeteando Gracias por ver el video Gracias por ver el video